¿Cómo que con los desgraciados? Está bien que sí, pero no es para tanto. Oigan, estamos aquí, seguimos platicando con ellos, con Río Roma. Nos encanta tenerlos que estén con nosotros. Ya escuchamos un poquito de quiénes son, de toda esa historia que les hicieron aquí a las preguntas. Pero quiero que nos hablen del Rojo Tour, porque viene una fecha muy importante, 20 de septiembre. 20 de septiembre es el inicio del Rojo Tour formalmente. Y bueno, rojo porque todo se llama rojo, ¿no? El disco se llama rojo. Claro. Y nos pusimos rojos. ¿Pero por qué? Porque tiene que ver con la pasión, el amor. Sí, para cada quien el Rojo nunca pasa desapercibido. Es amor, pasión, peligro. Para nosotros el Rojo es una actitud ante la vida. Es como dejarte de excusas e ir por las cosas que siempre has soñado ya. Es como ponte rojo. Está padre. Entonces, el show lo va contando, canción tras canción. Este disco, vienen cosas que nunca habíamos cantado, ¿no? Ritmos. ¿Cómo qué? Que letras, ¿no? Pues, Ramón, lo van a ir descubriendo poco a poco. Ahorita hemos sacado solamente dos canciones. Ajá. Pero sí, sí, en cuanto a, pues sí, a letras, a... O sea, viene un álbum nuevo para Río Roma. Sí, porque la gente nos ubica mucho en el romanticismo y siempre seremos románticos, pero ahora viene un poquito más de desamor, viene más... O sea, un poquito más duro, más pasional, más fuerte, más... Oye, Raúl, ahorita hablábamos de colaboraciones justo antes de entrar al aire y ustedes hicieron colaboraciones muy importantes, han tenido... Quiero que me platiquen un poquito, vamos a ponerles una fotografía y que me platiquen un poquito de cómo fue esta colaboración. ¿Tenemos las imágenes? Ah, sí. Ahí está. Pues ahí, ahí fue. Bueno, esa es la de Yuridia, esa es la de Yuridia. El video... Que yo te prefiero a ti. Sí, exacto. Creo que ese es el mes. El pop, el videopop. Es que hay varias versiones de esta misma canción, de este sencillo que estamos escuchando. De hecho, a eso venimos a contarles que se nos ocurrió esta locura, ¿no? De hacer la canción, un primero pop con Yuridia, que bueno, una voz increíble, la ganemos muchísimo y ahora hacemos esta misma canción con Yuridia, pero con la adictiva. Con la adictiva. La canción, pues toma otro, pues tiene otro saborcito, ¿no? Como que da sed. ¿Qué les gusta más? La banda, el pop, las baladas, ¿cuál sería su género favorito? Mira. Uf, qué difícil. Pero es difícil, es complicado. Obviamente somos baladistas por... Pero escuchas baladas o si pones también de pronto tu cumbia, Raúl. Tu reggaetón. No, reggaetón no. No, reggaetón no. No, a mí por ejemplo me gusta mucho la salsa, pero cantar, lo que más disfruto es balada. Y mariachi, me gusta mucho, mucho, mucho. Ah, mira, ¿han cantado mariachi alguna vez? Todavía. Sí, sí, sí. De hecho, sí, Raúl canta súper bien mariachi. La canción de Todavía no te olvido, la hicimos también en mariachi. Sí, con Carlos Rivera también. Ahí está. Vamos a sacar un disco. Estamos ya preparando un disco de mariachi, pero todavía falta tiempo. Claro. Y pues la verdad es que amamos las baladas, amamos también las baladas románticas de banda tipo lo que hace Edictiva. Esta es la versión banda. La versión banda. Edictiva. Y también está Yuridia. Nosotros somos baladistas, ¿no? Poperos y siempre los haremos, pero siempre vamos a coquetear con otros ritmos. Lo hemos hecho con, decimos, con Fonseca, con C&C O. Creo que hoy más que nunca, pues la música va más allá de cualquier género. Siempre obviamente desde el lado de escribir, pues, no sé, como se tiene que hablar a las mujeres, ¿no? Claro, de manera romántica. Sí. Pero rojo. Exacto, muy pasionales. Todo en rojo, pero bonito. El idioma rojo. Oye, hizo una colaboración muy importante que me llamó mucho la atención con Hash también, con hermanas, hermanos. ¿Cómo fue eso? Porque ahí es mucho amor también, porque los dos cantan al amor demasiado. Sí. Bueno, esa fue la primera colaboración que hicimos. La primera que hicimos. La primera. Y le mando un besote a Hannah y Ashley. Sí. Pasábamos, obviamente, yo he hecho sus últimos sencillos también con ellas. Y lo que estuvo padrísimo de esa colaboración es que apenas empezamos, Río Roma. Pues, no, no, de cero. Y dijeron, va, me encanta, la canción está linda, escuchen la señora Camina, Camina conmigo. Y en este, la producción no le hizo justicia. Y en este disco vendrán más colaboraciones. Ah, vienen más colaboraciones. Sí, en este show, en este tour, va a haber sorpresas, van a estar artistas invitados. Claro, claro que va a haber artistas invitados en el rojo tour del auditorio, 20 de septiembre. Pues, ahorita vamos a dejarlo en sorpresa. Obviamente, la gente ya se imaginará quién más está con nosotros, ¿verdad? Pero, bueno, estamos cuidando el show. De verdad que de una manera muy importante queremos que la gente se vaya con un... Pues, con una sensación así de... Expansiva. Sí, que le dejó muchísimo, ¿no? Como siempre nos dejan, de verdad, sus canciones siempre nos dejan con mucho en el corazón, ya sea amor o desamor, siempre salimos tocados por las canciones de Río Roma por sus interpretaciones. Así que, nos encanta estar ahí, 20 de septiembre, auditorio. 20 de septiembre. Bueno, desde ahorita ya estamos camino al rojo tour. Mañana estaremos en Campeche, el 20 en Puebla. Luego nos vamos a Argentina. Costa Rica, Guatemala, Perú, Chile. ¿Mañana empieza? ¿Mañana viajar? Mañana estamos en... No, pasado mañana. Pasado mañana. Todavía tu cumpleaños lo pasas. Lo paso aquí, después de ahí ya pasa, pasa sin parar. Sí, y pues estaremos ahí en las redes contándoles todo. RíoRomaMX, en Instagram y en todos lados. Y pues, bueno, muy felices con este nuevo color, este nuevo disco. Nos pusimos rojos y queremos que se pongan rojos. Estamos seguros que les va a ir increíble porque son muy talentosos y además mexicanos y siempre cantando en las mujeres. Arriba y a las mujeres. Arriba y a las mujeres. ¡Arriba y a las mujeres! ¡Arriba y a las mujeres! ¡Gracias, RíoRoma! ¡Gracias, amigos! ¡Los queremos! ¡Los queremos! ¡Sale el sol! Lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias!